Hasta 5 horas dicen los usuarios de las estaciones de servicio de combustible que pueden tardar en una fila para poder surtir el mismo. Esto ocurre en Mendoza que es al oeste de la Argentina, pero esta situación se está viviendo en todo el país y es que esta crisis dice el gobierno que se va a acabar en los próximos días, aunque aún no ha dado una fecha definitiva. Kilométricas filas de autos y motos se observaron en Mendoza donde desde hace 3 días escasez de combustible, lo que mantiene en alerta a la población tanto aquí como en toda la Argentina. Y mira, nosotros arrancamos a las 6 de la mañana, fuimos a otra estación de servicio, nos dijeron que iba a llegar a las 10 de la mañana el camión y 10 y media nos dijeron que no llegaba. Así que nos vinimos para acá que ya teníamos el dato que había combustible, pero básicamente a las 6 de la mañana. ¿Qué les dice a qué se debe esta crisis y esta escasez? En realidad el precio del combustible está muy bajo, en comparación al promedio del mundo está bajo, entonces se paga mucho impuesto por el combustible, el dueño de la estación paga muchos impuestos, como la mayoría de los empresarios argentinos. Entonces, bueno, el desabastecimiento calculo que es por eso, no creo que haya otra opción. Una grave crisis que está viviendo Argentina capaz y similar a la de Venezuela. Sí, sí, yo creo que es lo que han votado, así que nos vamos a tener que, tenemos dos caminos, o vamos hacia eso y acostumbrarnos a hacer fila para combustible y para otras cosas, o bueno, cambiar. Todavía tenemos una última chance, pero bueno, veremos qué elige el pueblo. ¿Y desde cuándo está esta crisis acá en Mendoza? Y el viernes comenzó. ¿A qué crees que se debe, en todo el país están en la misma situación? En el gobierno que tenemos, nada más que decir. ¿Crees que Argentina pueda llegar a estar como Venezuela? Porque te quedes duda que si es más así, no vamos a estar igual, peor vamos a estar. Y hace una hora, una hora aproximadamente. ¿Desde cuándo está la falta de combustible acá en Mendoza? Y de hace unos días, tres días, así más severo, digamos, hace tres, cuatro días. ¿Y cómo es la situación acá en Argentina con respecto a eso? Sí, la verdad que bueno, está complicado, estamos viviendo pocas elecciones, así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Crees que Argentina necesita un cambio de gobierno? Sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. Mirá. Gracias. Hay una restricción absoluta, así que no se sabe bien qué es lo que va a ser. ¿Qué tipo de restricción que les dice? No, básicamente calculo que es una cuestión política y que va de la mano con el tema del abastecimiento, así que calculo que es también debido a que las personas están un poco perseguidas, por así decir, digamos, con un cierto temor ante una suba del precio del combustible. Entonces, pretenden por ahí estoquearse o directamente abastecerse antes de que llegue un aumento. Y siempre esto, en la Argentina estamos acostumbrados a esta clase de problemas. Asia hay bastante que no se veía, pero bueno, ante el cambio político y ante dos paradigmas de gobierno que no se sabe qué es lo que va a suceder, lo que venimos trayendo hace un montón de años y ante un cambio que se plantea por la vereda del frente, por así decir, con otro espacio político, hay mucha incertidumbre últimamente. ¿Crees que Argentina necesita un cambio político? Sí, 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 básicamente sí. ¿Y qué le parece tener que hacer filas para cargar combustible? Una situación similar a la de Venezuela, capaz. Sí, pero en Chile no pasa eso, así que es pésimo estar esperando para cargar gasolina. ¿Son turistas de Chile ustedes? Sí, somos Chile también. ¿Qué le parece que países como Argentina o como Venezuela tengan que hacer este tipo de filas para cargar combustible? No, mal, mal. Es como retroceder en el tiempo y volver a los gobiernos donde era súper complicado abastecerse de gasolina, de alimento y de todo. ¿Ustedes por qué vinieron a hacer turismo acá en Argentina? Porque nos gusta venir a Mendoza, hemos venido varias veces, pero es primera vez que nos encontramos con esta sorpresa de, ¿cómo se llama? De tener problemas de abastecimiento. Muchos de ellos dicen que debe haber un urgente cambio de gobierno en este país. Recordamos que hace una semana se realizaron las elecciones presidenciales en las que resultó vencedor Sergio Massa, actual ministro de Economía y quien forma parte del peronismo, del kirchnerismo, de la izquierda. Ellos quieren evitar una situación similar a la de Venezuela, por eso piden un cambio urgente en Argentina.